El software tendrá que ver también con, por ejemplo, todo lo que hemos visto ahora, ¿no? O sea, ¿cuáles son del espacio donde ustedes van a, digamos, desarrollar su investigación? Bueno, ¿cuál es el factor humano? La parte de infraestructura, la parte legal, ¿no? Todos esos elementos, pues, que conforman, que forman parte de la ciencia. Y además, ¿no? Una gran diferencia que podríamos ver, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, les voy a enseñar a entrar a una página donde ustedes van a encontrar todos los datos que quieran en relación al desarrollo de la ciencia y tecnología en Iberoamérica, ¿no? Entonces, ver el gasto, ¿no? El gasto, o sea, el gasto público, por ejemplo, en educación, en desarrollo científico y tecnológico, en innovación. Y vamos a darnos cuenta, pues, que en nuestros países hay una brecha enorme, ¿no? Pero eso también tiene que ver con algo que yo les dejé de trabajo, que se llama el capitalismo cognitivo, que eso también lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos haciendo como una especie de encuadre, introducción de todo lo que vamos a ver. Yo no me voy a limitar nada más a ver cómo se fue desarrollando la ciencia. Yo quiero que conozcan los propios sistemas, cómo operan esos sistemas, que finalmente es lo que a ustedes, como profesionales, expertos en el desarrollo científico-tecnológico, les va a ser de utilidad, ¿no? Finalmente, cómo diseñar una política pública, cómo generar lineamientos, porque nosotros no somos diseñadores de políticas públicas, pero sí podemos desarrollar estudios, ¿no? Que puedan, ¿no? Incidir a nivel nacional. Más allá de que si hay un software o no un software en Bolivia, no. ¿Qué es lo que implica? El investigador tiene que ver qué es lo que implica que haya o no determinado software. El problema no es el software, ¿no? No es el problema, no es que el software no hay en Bolivia o hay en México. No. El problema es mucho más profundo, ¿sí? Y tiene que ver justamente con este desarrollo científico-tecnológico, ¿sí? Y esta dependencia que nosotros tenemos con, pues, los países más desarrollados, ¿no? Entonces, la idea es esa. La idea fundamentalmente es esa. No sé si vamos bien. Sí, gracias, doctora. Me ha clarificado bastante por dónde ir. Claro, ya si usted quiere algo muy detallado, mándame un abstract y yo te puedo dar una orientación. Muchas gracias. Con gusto. De hecho, les voy a poner aquí mi correo electrónico. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? A ver, ¿cómo vamos? Solo una nota de pie, doctora. No sé si es usted quien carga el contenido en el módulo del doctorado o es alguien más, pero ahorita el módulo 2 está vacío. Las diapositivas que ha mencionado y los trabajos que ha mencionado. No, seguramente, seguramente, seguramente se los van a pasar llegar. Sí, seguramente. Seguramente no se preocupen y si no, ahorita por el chat yo se los paso, ¿ok? No hay mayor problema. O sea, las diapositivas aquí las tengo, forman parte del libro, pero yo quise, este, digamos, introducir algunas otras cosas, ¿no? O sea, el progreso científico, pues, se construye paso a paso. Y, este, cuando llega el momento oportuno, pues, este, ahí es donde, digamos, se puede dar el segundo paso. Aunque ahora, bueno, eso se ha convertido de manera abrupta, ¿no? Este, eso, eso ya no es en la, si, este, nosotros, este, en menos de dos meses, ¿no? Un, un celular, por ejemplo, es prácticamente obsoleto, ¿no? Entonces, este, esto es lo que yo les estoy hablando, es un resumen, ¿no? De, de esas, que no quiero pasar ni ponerme a leer, este, las diapositivas, sino que quiero que dialoguemos y que ustedes, este, por ejemplo, puedan también compartir conmigo, pues, lo que ustedes saben, ¿no? Entonces, no sé si estemos bien, por eso les pregunto, o quieren que lea las diapositivas, o no sé. ¿Vamos bien? A ver, adelante, Gabriela. Doctor, una consulta. Hace, hace unos minutos mencionaba que a veces una investigación, puede que no sea una investigación, ¿no? Porque podemos nosotros creer que sí estamos en investigación, pero tal vez no sea. Entonces, ¿hay algunos parámetros, o, no sé, requisitos para que nuestra investigación, o lo que tengamos? Por ejemplo. Como idea. Bueno, este no es mi. Para poder definir. Ok, este no es mi tema, ¿no? No es el ámbito. Nosotros tienen que trabajarlo con, este, los que les dan tesis y eso. Por ejemplo, yo veo muchos trabajos de estudios de mercado. Entonces, van al mercado y ha subido los precios. Eso sin una teoría que fundamente, es decir, por ejemplo, explicar por qué de la inflación, los tipos de inflación, las características de la inflación, la realidad, el contexto en el que se está. No es un estudio científico. Entonces, muchas veces, este, se confunde, ¿no? Porque eso lo presentamos en una, en una revista de la, de la propia universidad, lo presentamos como si fuera un artículo científico. Ese no es un artículo científico. Un artículo científico es un proceso de investigación que tiene su componente teórico, metodológico y su componente empírico, que es el hecho de que voy a ir y voy a preguntar o voy a ir al mercado y voy a ver en qué, cuánto subió o no los precios, ¿sí? Si no, estoy haciendo un seguimiento de precios. Pero si yo quiero convertir en un proyecto de investigación, tendré que estudiar la inflación como un proceso social. O tendré que ponerle el nombre que yo quiera, pero ahí ya le estoy dando un, una connotación totalmente diferente. ¿Ok? No sé si contesté tu pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Bueno, sí, no sé qué me pasa aquí. No tengo autorización para, pero bueno, creo que no nos está haciendo mucha falta las diapositivas, ¿verdad? Sí, doctora, sí. Sí, doctora, está todo bien. Perfecto. Perfecto. Este, bueno. Todo lo que tiene que ver con la producción tecnológica, todo lo que tiene, pues es esa actividad, esa actividad científica y esa actividad creativa del sujeto, ¿no? Porque esa actividad creativa del sujeto hacen, pues, que se adecúen determinados, fíjense, las sillas, que ahora tienen que ser ergonómicas, este, o sea, todas esas cosas que en ese momento se les puede venir a la mente, ¿no? Y, pues, este, se adecúen, digamos, a estas realidades y estas necesidades sociales, ¿no? Este, y bueno, todo, pues, tiene, decía alguien que la creatividad o que algo, ay, se me fue, me voy a acordar, y eso lo aprendí en mi maestría, entonces ya a veces se me va el avión. Entonces, este, lo, aquí lo importante, por ejemplo, a las preguntas que ustedes están haciendo, es que esa utilización sistemática de los conocimientos, ¿no? La importancia que tiene la utilización sistemática de los conocimientos científicos y todo lo que tiene que ver con, digamos, esas formas materiales que se generan, ¿no? En, digamos, en el ámbito de la tecnología. Y esto, fíjense, eso, fíjense que algo estaba leyendo ahí en el, algo que estaba leyendo ahí en el chat me, me hacía pensar un poco. Este, pues, eso forma parte de, este, de lo que sería, o de lo que han priorizado en nuestros países. Y han priorizado, bueno, la ciencia y la tecnología. Y más bien diría yo, no nuestros países, sino porque nosotros casi copiamos, ¿no? No desarrollamos nuestra propia ciencia, nuestra propia tecnología. Y por eso nosotros vamos a estar por siempre rezagados. Porque, pues, o sea, imagínense, este, y ahí si ustedes pueden leer algo de lo que es el capitalismo cognitivo. Y hay uno que me parece extraordinario, apellida Ramírez, este, no me acuerdo el nombre, este, y escribe y hace un análisis bien interesante de las realidades latinoamericanas en relación a eso, ¿no? Entonces, a relación justamente a ese trazo científico y tecnológico que vamos cargando, ¿no? Que vamos cargando y que estamos siempre, este, digamos, como rezagados en el marco, ¿no? De un sistema que nos está mostrando las pautas, ¿no? Las pautas que debe de seguir, ¿no? El desarrollo de la ciencia y el desarrollo de la tecnología, ¿no? Entonces, y hoy, pues hoy, hoy por hoy, como empecé la, digamos, esta, este diálogo, pues es una condición. Un país que no logre desarrollar científico y tecnológicamente es considerado un país atrasado. Contrariamente, un país que logre avanzar en términos científicos tecnológicos, pues es un país desarrollado. Y eso lo podemos ver prácticamente, China pasó de ser un país semiperiférico, ¿no? Semiperiférico, casi igualito a los países latinoamericanos y caribeños, hacer un, este, un, casi un hegemón del sistema de comercio mundial, ¿sí? Con adelantos científicos tecnológicos por arriba de Estados Unidos, ¿sí? O sea, y ¿cómo se logra eso? Pues a través de el fortalecimiento de la ciencia y de la tecnología. China es una experiencia muy interesante porque China era un país netamente agrícola, ¿sí? China hace un salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo científico y tecnológico. Pero también lo importante es para qué es la ciencia y para quién es la ciencia. Porque no solamente se trata de desarrollar conocimientos científicos y tecnológicos, sino la utilización, ¿no? La utilización, su utilización constituye una de las mayores fuerzas que caracterizan a la sociedad moderna, ¿no? Y acá voy a referirme nuevamente a las vacunas y al desarrollo de las vacunas, ¿sí? Y todo lo que hoy está un poquito más lento, hubo un tiempo en que se impactó con más fuerza que tiene que ver con la parte de la propiedad intelectual y la patente, ¿no? O sea, la patente lo que hace es que ninguna otra, ninguna otra, ningún otro país, ¿sí? Salvo el espacio donde se genera ese desarrollo científico pueda utilizar. Entonces eso monopoliza el conocimiento, ¿no? Eso monopoliza el conocimiento, monopoliza el desarrollo científico tecnológico, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros seguimos esperando, como lo pasó en la pandemia, que amablemente nos donen o que amablemente nos permitan comprar. Los países desarrollados concentraron el 80% de las vacunas, si no es que más, ¿sí? Entonces eso nos está mostrando también una parte que es muy, muy debatible, es la utilización del conocimiento científico, ¿no? Entonces, ahora, esta fusión, esta fusión del desarrollo científico y el desarrollo de la tecnología, ¿sí? Voy a tomar poquito de agua. Esta fusión que se hace, así como, por ejemplo, otro aspecto que es importante, la conversión de la ciencia en fuerza productiva, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, no he escuchado que haya aquí un economista, pero normalmente mi formación es, yo soy economista de formación. Cuando nosotros aprendíamos economía y hablábamos de los factores de producción, nos decían que los factores de producción era la tierra, el capital y el trabajo, ¿sí? Después, ¿no? Era tierra, trabajo, capital y tecnología. Y después, tierra, trabajo, capital, tecnología y habilidad empresarial. Esto nos está mostrando, ¿no? También una evolución de las fuerzas productivas, ¿sí? Y si ustedes, por ejemplo, analizan el desarrollo, ¿sí? Analizan el desarrollo económico a través de las formas de organización, ¿no? Que se desarrollaron hasta llegar al sistema capitalista de producción, se van a dar cuenta también de cómo se va generando el desarrollo científico-tecnológico a través del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí? Esas fuerzas productivas que finalmente son los que van a determinar el nivel de producción de un país o de esas sociedades, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan tiempo de leer algo que tiene que ver, que no es complicado, cómo ha ido evolucionando en términos económicos y en términos de organización económica los países, se van a dar cuenta, o el mundo, más bien, se van a dar cuenta, ¿no? Finalmente, cómo este desarrollo también va de la mano del desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Alguien estaba levantando la mano, Ramiro? Sí, sí, doctora. Bueno, apoyando las ideas que estaba indicando, ¿no? Es interesante. El avance de una sociedad creo que es a partir de la investigación, y esa investigación viene a ser un conocimiento previo que se tiene, y también de acuerdo a las necesidades y los requerimientos que va generando el país. Como usted lo mencionó, la parte de las vacunas, existió o se empezó a focalizar todas las necesidades, simplemente por esa necesidad de salir y empezar a generar. Entonces, esa sería mi intervención, doctora. Gracias. Gracias, Ramiro. A ver, Apner. Sí, doctora. Quería hacerle una consulta. Como usted tiene formación como economista. Evidentemente, doctora, yo creo que tal vez romantizar el desarrollo científico por simplemente desarrollo hace que nosotros no veamos la perspectiva económica y política, y también social. Me parece, doctora, de que tal vez, y eso lo comentaban en varios tutoriales, series de filosofía que yo pude ver, y comentaba justamente un autor argentino, un popular filósofo, Feynman, no sé si lo conoce. Él mencionaba justamente que el origen del retraso y del subdesarrollo en Latinoamérica fue justamente el desarrollo de grupos de poder que solo se conformaban con un capitalismo de tipo extractivista. A ellos no les interesaba desarrollar un capitalismo hegemónico como el que había en Inglaterra o el que surgía en Estados Unidos, y que por esa razón se quedaron rezagados y simplemente eran consumidores. Y me parece, doctora, que en Latinoamérica todavía persistimos con ese problema y lamentablemente creo que los grupos de poder, tanto de izquierda como de derecha, simplemente se han conformado. No tienen, digamos, esa visión o esa ambición y simplemente son receptores de mercancías. No sé qué le parece, doctora, tal vez ese comentario. Gracias. Bueno, yo soy muy respetuosa, eso es un punto de vista, ¿no? Yo haría un análisis mucho más profundo, ¿no? En relación a todo lo que tiene que ver con el sistema capitalista de producción, sus objetivos, el papel que los países de América Latina han cumplido en el sistema mundial, la inserción de América Latina, el comercio mundial, todos esos elementos que creo que pueden dar algunas pautas para comprender, no somos extractivistas desde ahora, ¿no? O sea, no, lo hemos sido por los siglos de los siglos. O sea, no es un problema de eso. Y hoy estamos, fíjense, hoy hay un tema muy interesante, por ejemplo, que ustedes también podrían abordarlo en el marco de sus investigaciones que tiene que ver con la transición energética, por ejemplo, ¿no? Yo no he escuchado un tema importantísimo, por ejemplo, por la posición estratégica de Bolivia y la producción de litio, por ejemplo, ¿no? Eso es un tema fundamental, ¿por qué? Porque la transición energética va a ahondar en el extractivismo, ¿sí? Y eso no solamente es una condición de Bolivia, o sea, todos los países, por ejemplo, que tienen reservas de los minerales estratégicos, y que eso tiene que ver con el desarrollo de lo que se llama la economía verde, ¿no? Entonces, ese es un tema bien importante para un país, por ejemplo, como Bolivia, ¿no? O sea, cómo se aborda esto de la transición energética en términos científicos y tecnológicos o de desarrollo científico y desarrollo tecnológico. Pero bueno, nosotros no estamos, digamos, en eso son algunas ideas que lanzo algunos, ¿no? Y bueno, eso, yo creo que ustedes ya irán dándose cuenta, ¿no? Entonces, el progreso histórico de la ciencia y de la tecnología es, pues, obviamente, aunque, bueno, puede haber aquí, recuerdo que en un curso anterior que di ustedes había un compañero que me decías que no solo es historia, sí, es el desarrollo, es el desarrollo, finalmente, pero este, el proceso, este proceso histórico es un aspecto también del desarrollo histórico del ser humano. Y por eso es que yo les decía, hagan este análisis, por ejemplo, más allá de la perspectiva política, hagan un análisis de cómo fue evolucionando en términos de organizaciones, formas de organización que se fueron desarrollando en el mundo desde el origen del hombre primitivo y se van a dar cuenta eso, justamente que este progreso histórico tiene que ver necesariamente con el desarrollo histórico del ser humano, ¿no? Como la principal fuerza productiva, llamémosle así, de la, digamos, de la sociedad, ¿no? Bueno, no sé, hasta ahí algunos, algunas dudas. Ahora, obviamente, las funciones, por ejemplo, de la ciencia y de la tecnología, pues, en nuestras sociedades son inseparables, ¿no? Estos son dos aspectos de una actividad que debería ser indivisible, ¿no? Y cuyo alcance, pues, tiene que trascender a, eso sería lo idóneo, ¿no? Tiene que trascender, pues, a una diversidad de instituciones, de instituciones sociales, ¿no? Y eso también puede generar la producción de conocimientos prácticos, ¿sí? Nuevas técnicas, ¿no? Este, algo que finalmente tenga que ver con una utilidad importante, ¿no? Bueno, esta sería, digamos, como una pequeña, una introducción, ¿no? Del avance del conocimiento científico, este, no, vamos a hacer un recorrido muy rápido, ¿no? Digamos, en cómo ha ido evolucionando, eso es algo que ustedes seguramente en el ámbito del área donde se desenvuelven lo domina muy bien, ¿no? Este, pero, digamos, este, algo que sí es importante es que el avance, por ejemplo, del conocimiento científico desde que surge la ciencia, ¿no? Se ha basado en gran medida en el auge de la tecnología. Y por eso otra vez les invito a leer, este, les invito a leer eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto va a ampliar las posibilidades de observación, las posibilidades de experimentación, de procesamiento, de transmisión y de utilización de la información, ¿no? Este, y obviamente son, o sea, escasos, ¿no? Llamémosle así, son escasos los procesos científicos que no se apoyen, obviamente, en la multitud de herramientas tecnológicas, este, disponibles, ¿no? Y de igual forma, pues ocurre con los progresos tecnológicos, ¿no? Este, en la era, por ejemplo, en los tiempos actuales, llamémosle en esta etapa que nos dicen de la modernidad, pues tienen una dependencia muy importante en, de la búsqueda intensiva de nuevos conocimientos, ¿no? Y esos nuevos conocimientos, pues que permitan investigar, que permitan diseñar, que permitan, este, producir conocimiento, producir objetos materiales, este, obviamente, pues más, aunque, digamos, estamos hablando en términos de una, de algo ideal, ¿no? Ahora, obviamente, pues aquí nosotros podíamos, este, aquí nosotros podíamos trabajar, digamos, la parte crítica, ¿no? Y analizar, finalmente, qué tipo de ciencia, qué tipo de educación, qué tipo de desarrollo tecnológico, finalmente, es el que se va generando poco o mucho en nuestros países. realmente responde a las necesidades de nuestros países. Hay un maestro mexicano, Jaime Ornelas Delgado, es un muy reconocido, dice, bueno, qué tipo de ciencia, qué tipo de educación, qué tipo de tecnología, para qué tipo de sociedad. Y eso también nos, nos permite ver, pues, por qué y en dónde nosotros estamos, ¿no? Este, y bueno, yo esa parte lo dejaría ahí y, bueno, rápidamente veríamos, por ejemplo, algunos elementos que se han ido, digamos, la evolución, ¿no? De este, de este cambio tecnológico. Ahora, otro aspecto también que nosotros tenemos que considerar es la, este, esa necesidad de, de formar, por ejemplo, complejas redes de actividades, instituciones, para que, creo también que ese es un, un aspecto, una gran debilidad y que, bueno, eso lo podemos, se puede analizar, por ejemplo, cuando nosotros hablemos de, este, cuando nosotros hablemos de, de los sistemas, ¿no? De los sistemas de ciencia y tecnología, que en las últimas dos décadas, por ejemplo, sí, más o menos desde el 2003, 13, 23, sí, más o menos desde el 2003, o sea, un poquito antes, los países, por ejemplo, han ido priorizando, los países de, de América Latina, incluida Bolivia, ¿no? Donde se van, se establece, pues, una serie de políticas públicas en, en ese ámbito, por ejemplo, y, y, claro, aquí no vamos a, no vamos a decir, esto funciona, no funciona, sí funciona. Aquí lo que estamos analizando son lo que se hizo. La parte de la evaluación, del análisis, de la crítica, pues, para eso son las tesis doctorales, ¿no? Para eso son las tesis, para justamente generar a partir de esas dificultades posibles soluciones, este, y generar, por ejemplo, respuestas, hacer, este, críticas, pero críticas con un fundamento, este, teórico, metodológico importante, ¿no? Yo puedo ser, estar de acuerdo con X, Y o Z, pero siempre y cuando sea a través de un conocimiento previo, este, de los objetivos que se pretenden alcanzar. Entonces, más allá de eso, en Bolivia también se generó, se, se, se creó algunas instancias, por ejemplo, para el desarrollo de políticas públicas, y eso lo vamos a ver, este, más adelante, porque creo que el curso de este curso de historia de la ciencia, pues, tiene que, que servirnos para que nosotros entendamos finalmente, o sea, que efectivamente hay un desarrollo científico o el origen de la ciencia, ¿no? Esa evolución de la ciencia, este, pues, está desde que el hombre empieza, ¿no? Desde que el, 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 el hombre empieza a tener contacto con la naturaleza y se da cuenta que puede transformarla, ¿no? Que puede cambiarla, ¿sí? Porque, pues, en una primera etapa, el hombre simple y sencillamente se servía de la naturaleza. Y si nosotros estamos diciendo que la tecnología transforma el entorno, desde el momento en que el hombre se puede transformar, ¿sí? Transformar sus formas de relacionamiento como, este, sus formas de relacionamiento con la naturaleza, pues, en ese momento, pues, este, este, en ese momento, pues, el hombre empieza a generar, este, a veces previo estudios o a veces previo descubrimiento, ¿no? Como el fierro, la generación de armas, la creación, por ejemplo, de los artesanos, este, que también forma parte de este proceso histórico, ¿no? Pues, hay avances importantes, avances científicos en esta evolución, por ejemplo, este, en esta evolución histórica de, de la ciencia, ¿no? Desde, por ejemplo, mesopotamia, la escritura, este, el sistema de, de pesos y medidas, el calendario anual, ¿sí? Este, el sistema, creo que es el sistema, a ver si, sexagesimal, ¿no? Este, o, por ejemplo, en, en Egipto, ¿no? La escritura, si nosotros estamos viendo de esta evolución, de esta, estamos haciendo como un recuento, ¿no? De esta evolución histórica, ¿no? De, de la ciencia, o de los inicios de la ciencia, de la tecnología, ya, luego vamos a analizar esos momentos, porque esos momentos tienen sus, sus propios, sus propios nombres, ¿no? Este, por ejemplo, también en, en Egipto, ¿no? En Egipto, este, de la escritura jeroglífica, la construcción de pirámides, pirámides, los conocimientos matemáticos, los relojes de sol, este, en Egipto se caracterizó, por ejemplo, por, este, importantes médicos, ¿no? Importantes cirujanos, todo lo que tiene que ver con el, este, los embalsamientos, por ejemplo, ¿no? Este, en el caso, por ejemplo, de, de la India, todo lo que tuvo que ver con las ciencias médicas, las escuelas de medicina, este, los conocimientos de anatomía, patología, este, operaciones, ya, ¿no? Desde entonces, este, este, el uso de plantas medicinales, este, y el desarrollo del sistema numérico, ¿no? Este, en China, el desarrollo también, fíjense, de la medicina, este, el desarrollo de la acupuntura, de la farmacología, este, grandes conocimientos en física, en la época, este, greco-rónico, humana, si me equivoco en algo, me paran, estoy haciendo, estoy tratando de hacer un recuento de este desarrollo, este, científico, y si me equivoco en algo, me paran, porque no me lo sé todo de memoria, este, el nacimiento de la filosofía, el nacimiento de la ciencia, el desarrollo de la ciencia griega, por ejemplo, la, 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 todo lo que tiene que ver con la medicina, la matemática, este, el derecho, ¿no? Derecho romano, después, el, el, la filosofía, ¿no? El amor, el amor a la sabiduría, la búsqueda de la verdad, ¿no? Este, los saberes griegos como la astronomía, la física, la matemática, ahí están Pitágoras, en la biología y en la medicina, está Hipócrates, este, en Roma el derecho, también las obras públicas, todo lo que tiene que ver con la ingeniería civil, los puentes, la arquitectura, ¿no? Este, eh, las ciencias también grecorromanas, ¿no? La escuela de Pitágoras, Pitágoras, perdón, eh, todo lo que tiene que ver con las matemáticas, Platón, este, eh, luego el mundo medieval cristiano, eh, los monasterios, eh, los científicos, las universidades, ¿no? El surgimiento de ya, de estas universidades, eh, bueno, no sé, algo más que ustedes quieran agregar ahí, ¿no? Digamos, eso, eso es una, eso es una, en grandes rasgos, ¿no? Digamos, la evolución histórica o los inicios de la ciencia y la tecnología, ¿no? Este, en el mundo árabe, la astronomía, la medicina, la química, este, en fin. Y digamos, ya más, este, un poquito más actual, todo lo que tiene que ver con la revolución científica, en la edad moderna, les voy a Carlota Pérez, búsquenla, Carlota Pérez, también es una extraordinaria escritora en relación a, este, la ciencia y la evolución, digamos, digamos, de las revolución, eh, tecnológicas, ¿no? Acá también tiene que ver con la, eh, evolución de la ingeniería, ustedes mejor que yo lo saben, porque ustedes son de ese rubro, la, todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, este, la imprenta, y aún, el, 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 mil cuatrocientos, más o menos, mil cuatrocientos noventa y dos, bueno, para muchos descubrimiento, para otros, este, es la invasión, ¿no? Este, eh, luego estaría el inductismo con Bacón, el racionalismo con Descartes, las matemáticas con Galilei, ¿no? Y digamos también, eh, la búsqueda del método, ¿no? La, la importante, el poder del método, el de la ciencia, la utilidad del conocimiento, este, eh, eh, y la vida del hombre y la naturaleza, ¿no? Entonces, este, eh, y más actuales, pues, todo lo que tiene que ver con, nuevamente, ya el desarrollo de las telecomunicaciones, eh, el estudio de las ciencias de la vida, ya se plantea una nueva física, este, y obviamente ya se va desarrollando, bueno, no en todos los países, todo lo que tiene que ver con una cultura, este, científica, también está el mundo de la evolución, con el darwinismo, ¿no? Y su teoría de la evolución, este, eh, Mendel y la genética, este, eso ya en el siglo XX, este, 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 la biología molecular, este, la sociobiología, la etnobiología, este, la genética, las mutaciones, este, la teoría cromosómica, todo lo que tiene que ver con la herencia, y ya, eh, bueno, digamos, ese es un recorrido a muy grandes rasgos de lo que es la, el desarrollo de las ciencias, por ejemplo, a ver, no sé qué se me falta, qué se me está, me está faltando en el siglo XX, a ver si ustedes se acuerdan, este, eh, sí. En el siglo XX, doctora, como usted bien lo ha dicho, el desarrollo económico, justamente, de las potencias hegemónicas, desde Inglaterra, en el siglo XVIII, con la máquina de vapor, es decir, la máquina de New Common, eh, la máquina de vapor de James Watt, se potencia en la industria, y se multiplica la capacidad económica de estos países, lo que logra después, desarrollar las telecomunicaciones, eh, logra desarrollar, inclusive, ya entrando al siglo XX, estudios acerca de la medicina, sobre el origen infeccioso de las enfermedades, tengo entendido también, doctora, que a mediados del siglo XX, se, bueno, se desarrolla la bomba nuclear, pero al mismo tiempo de la bomba nuclear, también se desarrollan fármacos, como la penicilina, es decir, antibióticos, y vacunas, medicamentos, recursos médicos, que han hecho que se prolongue la esperanza de vida de las personas, porque antiguamente, éramos víctimas, por ejemplo, de epidemias, como la que hubo en el siglo, en el era medieval, justamente, la, la peste bubónica, que diezmó prácticamente, tal vez, una tercera parte, o el 50% de toda la población que tenía Europa en aquella época, y eso obligó también a hacer investigaciones, y yo creo, doctora, que actualmente, me parece que la humanidad ahora está con el paradigma, justamente, del cambio climático, la investigación espacial, es decir, la navegación espacial, y también el tema a nivel de la biotecnología, que es otro paradigma interesante, porque ya se está llegando a manipular genes, se está llegando, inclusive, hace unos años, tenemos, creo que un equipo de investigadores, en los Estados Unidos, a la cabeza de Craig Venter, un médico, desarrollaron una bacteria, que podríamos decir, sintética, el primer... El ADN, ¿no? También. Exactamente, doctora, sí, el descubrimiento del ADN, que fue en la década de los 50, por Watson y Crick, y otros investigadores, ganaron el premio Nobel, y fue, digamos, el inicio de la carrera, justamente, de la genética molecular, y actualmente, doctora, estamos ya con, a nivel de biología, con la biología de sistemas, la de informática, estamos también, este, con la genómica, la era de las ciencias cómicas, doctora, que es de terrible, pero terrible, terrible actualidad. Es lo que yo podría decirle, doctora, con respecto a... Muy bien. ...arrollo, digamos, durante el siglo XX. Perfecto, ¿alguien más que quiera compartirnos, para que, este, complementen lo que hemos señalado? Porque no siempre la memoria nos... No siempre la memoria es buena. Algo más que puedan complementar? En cuanto a esos avances, este, tecnológicos, este... ¿Algo más? Tal vez, doctora, los colegas de ingeniería podrían decirnos algo sobre Norbert, Viener, la cibernética, el desarrollo de las telecomunicaciones con el descubrimiento de las ondas de radio, el invento de la radio, la invención de la... La televisión, también. Los satélites, también, doctora, está justamente ahí. Y, en cuanto a ingeniería, por ejemplo, el uso de la energía nuclear, tanto para fines armamentísticos como para fines, digamos, pacíficos. Y que, actualmente, creo que hay una carrera, doctora, por encontrar, justamente, la fusión nuclear, que, me parece, es el paradigma futuro para poder encontrar una especie de energía casi infinita. Porque, tengo entendido, doctora, que en China ya están desarrollando pequeños soles que pueden generar grandes cantidades de energía fusionando átomos. Y la fusión de átomos, doctora, creo que libera una... Genera una gran cantidad de energía. Bueno, yo como médico no le podría explicar eso, doctora. Pero, tal vez, los colegas que están en el área, sí. A ver, este, ¿quién nos quiere compartir algunas otras cosas que se nos... Que se nos escapó? La teoría de la... Bueno, la teoría de la relatividad que ya... La mecánica cuántica... También hay un resurgir de la sociología, de la psicología... Quizás ahí podría acotar un detalle que creo que vale la pena diferenciar, porque habemos aquí en el curso varios colegas que vienen del área de hardware y también varios colegas que vienen del área de software. Y hay como una gran división ahí, me queda la duda, digamos, porque yo todavía no distingo entre la ciencia y la técnica en este espacio, porque a mediados del 1800, Ada Lovelace se convierte en la primera programadora del mundo a partir de un concepto matemático, ¿no? De la máquina de Charles Babbage. Y ella se convierte en la primera en desarrollar una rutina. Y eso básicamente parte de la tecnología entre lo que es mundo físico, o al menos así es mi percepción, mundo físico, que es el mundo del hardware, y el mundo del software que evoluciona por su propia cuenta, ¿no? Con una influencia muy fuerte en la matemática, ¿no? Está Turín con el desarrollo de la encriptación, que ha sido muy utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Y están, o sea, vienen otros sitios más adelante, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, blockchain, con Satoshi Nakamoto, y van otros temas en el mundo del software. Y en el mundo del hardware, obviamente, están las cosas que ya ustedes han mencionado en temas de telecomunicaciones y desarrollo de hardware, de las miniaturizaciones, o sea, el desarrollo del transistor y el tema de los dispositivos de silicio, ¿no? Que han hecho una transformación muy fuerte en su momento. Pero usted había mencionado al inicio el sistema numérico hexadecimal y el binario que han sido básicamente la fuente base que nos permite hoy tener computación, ¿no? Como tal, el poder procesar números, o sea, números binarios a partir de corrientes eléctricas, que nos permite tener lo que ahora podemos llamar una computadora en todos los tamaños y los formatos que la conocemos, ¿no? Pero hay que... Actualmente la computación cuántica también. Desde luego, la computación cuántica también. Pero vuelvo, ahí hay como dos ramas, ¿no? Estamos hablando de hardware y software, que han ido evolucionando diferenciados y medio en paralelo, ¿no? El hardware mucho más lento que el software por las limitaciones del mundo físico, pero son dos ramas muy diferentes, digamos. Estamos olvidando la nanotecnología, ¿no? Creo que eso es algo muy... No sé si alguien nos puede ampliar, por ejemplo, en relación a esta manipulación, ¿no? Que se da... No sé si ya lo había comentado el compañero Abner, ¿no? Este... De la manipulación de la materia, ¿no? Este... Que también, pues, está transformado. Está transformando todo lo que tiene que ver con la propia... Este... La propia vida del hombre, ¿no? Entonces, a ver, otro aspecto que... A ver, compártanos, por favor. Ya hablé dos horas. Les toca a ustedes hablar unos minutos. ¿No? Tal vez en cuanto a la medicina, doctora, que sería mi campo. Ajá. Adelante. En cuanto a la medicina, doctora, ya había citado, por ejemplo, el tema de los antibióticos y el desarrollo de las vacunas. Pero también está justamente el desarrollo de las operaciones. Porque las operaciones quirúrgicas han tenido, por ejemplo, a lo largo de los siglos, intervenciones que eran cruentas y muy dolorosas, hasta que se descubre justamente la anestesia en el siglo XIX. Y con la anestesia más la teoría bacteriana de las enfermedades, la teoría infecciosa de Luis Paster y la asepsia de Joseph Lister, se hicieron ya las cirugías con justamente asepsia. Entonces, los pacientes no morían en las intervenciones quirúrgicas. Actualmente, doctora, ya se desarrollaron, por ejemplo, el tema de los trasplantes. Se descubrió justamente la razón de por qué existe el rechazo de los órganos, que es más un fenómeno inmunológico del sistema inmune. También se descubrió el tema, hablando de cirugías, doctora, los trasplantes de corazón, de pulmón. En años recientes, por ejemplo, el trasplante completo de cara. Se ha estado hablando inclusive del trasplante justamente de masa encefálica, cerebro, que hasta el momento todavía no lo hicieron, pero en teoría es factible. E inclusive, tengo entendido que se está haciendo ahora cirugías asistidas por robots. Es decir, el cirujano... Claro, no, eso es algo que es una práctica ya de hace tiempo. Exactamente, doctora. Entonces, yendo más allá, doctora, creo que ya la ciencia médica está yendo hacia la medicina personalizada, porque todo el mundo creía, por ejemplo, de que a todos se les tenía que dar 500 miligramos de paracetamol, pero los avances en genética y genómica nos dicen, doctora, de que todos podríamos tener la posibilidad de tener, por ejemplo, una alergia a un medicamento. Y eso tranquilamente se puede estudiar haciendo el análisis de todo el genoma de un paciente. Y así puede inclusive predecir si vamos a tener una alergia, tal vez una intolerancia a algún medicamento. Y de esa manera, doctora, los 500 miligramos de paracetamol ya no van a ser la norma, sino que va a personalizarse. De repente usted necesita 400 por su material genético. Por mi genoma podría ser, digamos, unos 300 miligramos. O dependiendo. Entonces, estamos llegando hasta esos extremos, doctora. Y también otra cosa que ha sonado muchísimo es la ingeniería de tejidos, la medicina regenerativa. Bueno, déjame preguntarle a otro de tus compañeros, por favor. Muy bien, doctora. Gracias. Gracias, gracias. A ver, este, Denis, Zurita. A ver, este, queremos escucharte. ¿Estás ahí? ¿No? ¿No están? ¿Quién más, por favor, quiere participar? Recuerden que estamos en una formación doctoral y es importante que también ustedes, este, pues, participen, ¿no? Bueno. Creo que la dejo. Sin ánimo de acaparar el tiempo de la clase, pero quisiera aprovechar el comentario de Abner para decir que estas intersecciones entre las ciencias han sido, quizás, para mí, ¿no? Tal vez estoy equivocada y me corrigen, como la marca de los desarrollos en este último tiempo, ¿no? Lo que mencionaba Abner sobre las intersecciones en la ingeniería de tejidos o, en general, entre la medicina y la tecnología, no necesariamente tecnología biológica, ¿no? Pero también en el caso, por ejemplo, de la creación del blockchain, que ya tiene más de 10 años, ¿no? Y las criptomonedas que han sido la aplicación de esa tecnología en particular, que han entrado muy fuerte en las finanzas. Había alguien que mencionaba de crowdfunding, que ha sido parte de las cosas que han ido surgiendo un poco después de las criptos, y ahorita se están tomando más fuerza en conjunción con las criptomonedas, que básicamente es el desarrollo tecnológico aplicado que ahora está influenciado por las finanzas, ¿no? Muy bien. Gracias. Adelante, Davis. Y luego Loyola. Por favor. A ver, Davis, te escuchamos. ¿Me escucha? Ah, sí, perfectamente. Te escuchamos. Bien, tal vez algo que quería aportar era acerca, nuevamente voy a esta área que es muy interesante y que está bien con mucha fuerza, que es la inteligencia artificial. Esta, tal vez esta rama, se puede decir, de la ingeniería, y al ser muy compleja se va ramificando aún más. Entonces, ahí surge, ahí surge esta idea de, por ejemplo, en la medicina, y como bien lo decían hace un momento, hablaban sobre las operaciones que ya lo realizan los, por ejemplo, aparatos electrónicos, pero aún a esta tecnología, hace unos años atrás, ya se veía operaciones donde se colocaba instrumentos electrónicos operando desde un país hasta otro país, pero ahora se ha llegado a ser un descubrimiento mucho más efectivo o eficiente, tal vez, en donde no solamente ya actúa, por ejemplo, el hombre. Se colocan ya sensores, por ejemplo, en el área de la cabeza del doctor y el doctor ya va mediante la inteligencia artificial y nanoorganismos o nanocélulas, ya se va colocando prácticamente que, digamos, la persona que vaya a ser operada por algún momento, por ejemplo, por algún motivo, el cirujano puede hacer algún corte, digamos, brusco, que podría pasarse, digamos, de la línea de operación o de la línea donde está operando. Entonces, la inteligencia artificial actúa. Hace que, digamos, como ya está programada, entonces, hace que expite eso. Muy bien. Están esos avances, prácticamente están, justamente están en prueba, en etapa de prueba, pero ya, digamos, no solamente ya está actuando prácticamente los componentes electrónicos como el hardware y todo eso, sino que ya también ahí ya está actuando la inteligencia artificial dando su aporte en esa área, ¿no? Donde no solamente se ve, digamos, como una máquina que está operando, sino que ya va más allá, digamos, va pensando como el médico en este caso. Entonces, me parece un aporte muy interesante que estaba viendo justamente en esto de la inteligencia artificial en la medicina. Muy bien. Gracias. A verlo yo, la te escuchamos. Buenas noches, doctora, colega. Me parece interesante este tema de la nanotecnología. Actualmente me llama la atención la aplicación de esta nanotecnología en el campo del sector alimenticio, ¿no? Predomina muchísimo la aplicación en mejorar el sabor, por ejemplo, de los alimentos y hacerlos menos percederos para que esto pueda, podamos almacenar, tal vez, porque usted sabe que es un tema muy, muy importante el tema de la alimentación y esos aspectos son los que me han llamado la atención y quería un poco hacerlos notar. Gracias, doctora. Muchas gracias por tu participación. Bueno, vamos a hacer entonces una síntesis de todo lo que hemos... Doctora, quería participar, por favor, ¿puedo? Adelante, adelante, participa. Por supuesto, entonces... ¿Quién eres? No veo tu... No veo tu mano levantada. ¿Quién eres? Quería participar. Adelante, participa. Adelante, adelante. Muy bien, doctora, a ver, quería indicar lo siguiente. En Bolivia, por ejemplo, últimamente ha bajado el nivel de tecnología en los últimos años. En vez de mejorar, no ha ido, no ha habido avances fundamentales, por ejemplo, más son trabajos individuales, por ejemplo, de algunos jóvenes en un área rural que se dedican a la robótica empleando, digamos, con sus propios recursos económicos. Pues la falta, digamos, de, por ejemplo, de apoyo de los municipios, de las gobernaciones o del propio Estado para fomentar, por ejemplo, desde el área rural o urbana o en los colegios del sector periférico. Entonces, no hay ese apoyo. Entonces, ha habido un bajón, por ejemplo, en Bolivia, en la alta, en tecnología en estos últimos tiempos. Por ejemplo, desde la UNSA, que es una de las mejores universidades en Bolivia, entonces, se está proyectando que la tecnología, digamos, entre a todos los niveles. Por ejemplo, hay un programa que ha nacido contra la lucha hacia la violencia a la mujer. Entonces, principalmente, estaban participando tres carreras. Era derecho, trabajo social y psicología, pero actualmente se está queriendo remontar esto para que participen otras caseras, por ejemplo, como informática, como comunicación. Entonces, de esa manera, mejorar una, mejorar la tecnología e implementar la tecnología para la lucha contra la violencia, por ejemplo, no solamente en el área rural, sino también en el área urbana. Últimamente, se está queriendo crear un reglamento en la UNSA donde beneficie, por ejemplo, a todos los investigadores, a todos los investigadores de todas las carreras en la Universidad Mayor de San Andrés porque no tienen un reglamento específico. Cada carrera hace por su parte, utiliza, digamos, la tecnología por su parte, pero no hay, digamos, un conjunto, o sea, no tienen un reglamento específico para fomentar la tecnología, por ejemplo, a través de todas las carreras, viendo, digamos, hacia el futuro. Y eso es lo que falta, digamos, en casi en todas las universidades del sistema universitario que está muy poco diseñadas, por ejemplo, el avance tecnológico y están dejando a que cada carrera pueda realizar este avance tecnológico sin una reglamentación específica que tendría que nacer de todo el sistema universitario. Eso quería decirle, doctor. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a sistematizar para ya cerrar esto. ¿Alguien más quería hablar? Este, pero bueno, vamos a, y ya luego hacen unas conclusiones, pero, este, más cortitas, ¿no? Porque, este, a ver, Cecilia, lo dejamos para el final, Cecilia, tu participación, ¿te parece? Está muy bien, doctor. Ya para cerrar, unas tres participaciones y ya. Vamos a cerrar en lo que hemos hablado ahora un poco, ¿no? Este, si bien el origen del conocimiento científico tiene una rica y amplia variedad en Europa del siglo XVI, digamos, que sería la que lograría instaurar las condiciones para la, digamos, para la consolidación de una institución social, este, y que sustituyó, por ejemplo, el papel que jugó el pueblo árabe por varios, por varios siglos, este, se impuso una ciencia que se constituyó, yo les voy a pasar las diapositivas, mañana les voy a pasar estas, todo lo que estoy diciendo forma parte de unas diapositivas, se las voy a pasar, este, hoy, o al ratito se las paso ahí en el, para que ustedes lo tengan, ¿no? se impuso una ciencia que se constituyó como parte esencial del discurso del progreso occidental, ¿sí? A partir de esa época como lo, Europa, ¿no? Se convierte en el espacio central de la ciencia y esa ciencia además se va a difundir hacia el mundo, porque no, no puedo compartir la, la diapositiva, entonces, este, por eso es que la estoy, pero se las voy a pasar. En el último decenio del siglo diecinueve y los años precedentes a la primera guerra mundial, digamos, ellos se constituyeron como testigos, ¿no? De grandes cambios en el ámbito de la actividad científica y tecnológica a nivel mundial. en este periodo, pues, tuvieron muchos de los que ya nosotros hablamos, tuvieron lugar muchos descubrimientos, muchas invenciones que finalmente sentarían las bases para el desarrollo, la evolución de la industria y los servicios en la primera mitad del siglo, del siglo, este, veinte, ¿no? Roiken descubre los rayos X, los esposos Curie descubrieron el radio y el plutonio, Plank desarrolla la teoría cuántica, Morgan y otros redescubrieron los trabajos de Mendel y dan impulso a las investigaciones genéticas, Bailis y Starling descubren las hormonas, Hopping aisló la vitamina A, Will Statter descubrió la composición de la cloropina y Harden y Jung trabajaron por primera vez en procesos de catálisis con enzimas. Einstein desarrolla su teoría de la relatividad, Minkowski ideó las herramientas matemáticas que facilitaron el desarrollo de la teoría, Freud rubrica sus primeros estudios sobre la teoría del sexto y Pavlov realizó sus trabajos sobre los reflejos condicionados. En el campo, digamos, de la tecnología, Diesel construye el motor a petróleo, Ford fabrica el automóvil modelo T y desarrolla además la idea del ensamblaje, Marconi inventa la telegrafía inalámbrica, Hoffman inventó el caucho sintético, Haber inventó un proceso para sintetizar amoníaco a escala industrial, Beckland inventó la batelita y Chardon, Nett y Cross realizaron sus trabajos que llevaron a la producción industrial del rayón y del celofán. Los hermanos Wright hicieron el primer vuelo en aeroplano, Vierot cruzó el canal de la mancha, Curtis construyó el primer hidroavión y Hunkers el primer avión totalmente metálico. Berly desarrolló el primer tipo de acero inoxidable y se realizaron procesos para fabricar productos tales como la insulina, los detergentes sintéticos, las siliconas, etc. Desde el punto de vista de la actividad científica y tecnológica, digamos, los cambios más importantes que ocurrieron en el periodo en ese periodo son la profesionalización de la investigación y los cambios que se dan a nivel institucional de la manera en que hasta entonces se habían producido los conocimientos y se habían realizado las innovaciones, ¿no? De manera particular en Europa y también en Estados Unidos se desarrolla un cambio muy importante en todo lo que tiene que ver con las estructuras de las universidades. ¿Por qué? Porque empieza a haber una articulación de las relaciones entre la universidad y la industria y además surgen marcos institucionales para organizar, para, se está generando toda una estructura de desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Obviamente estamos hablando de transformaciones de cambios que tienen que ver con la parte institucional, ¿no? Y estos, por ejemplo, la ciencia y la tecnología tiene una proyección, se acelera durante la Primera Guerra Mundial y este, y obviamente con ello también se marca de alguna forma la hegemonía norteamericana en el desarrollo de la ciencia y la tecnología que hoy, ¿no? Que hoy este, pues está ya en disputa, ¿no? Esta hegemonía que tenía Estados Unidos está en disputa, ¿no? Hay este, el reordenamiento del aparato industrial, tecnológico y científico, por ejemplo, de ese país, tuvo lugar a principios del siglo XX y ahí se desarrolló, digamos, esfuerzos para converger este, a los científicos, académicos, a los ingenieros, a los empresarios, los gerentes, etcétera, digamos, para apoyar todo lo que se conoce como el capitalismo corporativo que vino a dominar la escena tecnológica hasta nuestros días y que hoy, como les dije, este, está en manos de, este, en disputa porque, este, el avance científico tecnológico de China ha sido verdaderamente gigantesco en esto, en estas últimas décadas, ¿no? En relación, por ejemplo, este, América Latina, este, a nuestro, a América Latina, nuestro, donde están nuestros países, la ciencia latinoamericana a fines del siglo XIX era prácticamente inexistente, ¿sí? Había un estado de marginalidad increíble de la ciencia latinoamericana en el contexto mundial, ¿no? Y obviamente, pues, esto nos va a dar cuenta de por qué esa marginalidad como proceso histórico que ya se manifestaba desde principios del siglo, ¿no? Y que la, digamos, esta distancia, esta distancia que separa la región de los países que científicamente están más avanzados, pues, se ha profundizado, ¿no? Se ha profundizado desde hace varios siglos y en estos dos años también ha habido un retroceso importantísimo en nuestros, no solo en América Latina en general. Este, algunos países obviamente más que otros, ¿no? Hacia principios del siglo XX, empieza como a haber este, un mayor interés en los países, pero primero encaminados a todo lo que tiene que ver con la institucionalidad. Eso quiere decir que en diversos países de América Latina empieza a generarse reformas en enseñanza universitaria y lo que se pretende es crear instituciones de investigación, se pretende articular a las comunidades científicas a nivel nacional y también en el ámbito de América Latina. Aquí es importante destacar, por ejemplo, que sí ha habido esfuerzos que hubo, estamos hablando de principios del siglo XX, hubo aspectos importantes por intercambiar información y mañana vamos a hablar de uno de esos y establecer vínculos entre vínculos personales, una especie de redes que eso debería existir entre los investigadores de la región, digamos, a través de la organización de congresos científicos. Sin embargo, hay una irregularidad en la evolución científica y tecnológica en América Latina, sobre todo, digamos, sobre todo por las características que se manifestaron tanto en el periodo colonial como en los primeros decenios de vida republicana y al finalizar el siglo XX pues había una imagen desigual y desarticulada del quehacer científico. pero durante ese siglo la ciencia latinoamericana pues no creció en forma continua y sostenida y más bien lo que pasó es que se desarrollaron una especie de experimentos ¿no? con digamos procesos de avance pero también procesos de retroceso. Mañana me gustaría compartir con ustedes este cuadro de todos modos voy a compartir para que veamos cómo fue la evolución de la ciencia la tecnología y el sector productivo en América Latina desde finales del siglo XX hasta más o menos de la década de los 90 y bueno a partir de los digamos de los años siguientes tiene que ver con también los este las algunos este mandatos por ejemplo de de la UNESCO ¿no? Entonces y ver cómo por ejemplo entre 1918 y 1940 hay importantes este transformaciones tanto políticas y sociales y hablamos hablábamos ¿no? estas reformas en el marco de la universidad una de las primeras es la la universidad de Córdoba otra es la universidad de plata en Argentina ¿no? y lo que se pretendía con esto lo que se pretendía con esto pues es generar algunas condiciones para este la producción intelectual la producción cultural pero sobre todo creo que lo más importante era como dar impulso ¿no? darle un impulso al desarrollo científico este pero de una forma más estructurada ¿no? fíjense lo que pasó en Europa lo que pasó en este en Estados Unidos ¿no? que empieza a generarse pues aquellos las condiciones para estructurar ¿no? darle una planeación llámosle así al conocimiento científico y ahí también pues incorporar de alguna forma la investigación a las universidades donde además se establece que era es una de las funciones hasta el día de hoy una de las funciones inclusive en Bolivia la ley de educación de Averino Ziniani Elizardo Pérez en el párrafo que dedica a la universidad boliviana o a la educación superior en Bolivia justamente habla de las actividades de investigación y esto no es no es solamente en México hay una ley general de educación y hay una ley de educación universitaria y entonces ahí se incorpora la universidad una de sus más importantes funciones de la universidad es el desarrollo de la ciencia el desarrollo de la tecnología ¿no? pero obviamente pues hay tensión siempre hay tensiones este entre los enfoques ¿no? entre los enfoques de los docentes entre los enfoques este de este de los propios investigadores ¿no? y por otro lado también es un periodo donde hay mucha cooperación internacional en el en el desarrollo científico ¿no? desde Estados Unidos desde desde Estados Unidos que este desarrolla lo que se conoce como la política panamericanista desde su propio departamento de Estado y este empieza a generarse todo esto de las fundaciones instituciones educativas apoyo a la biomedicina apoyo a la salud pública la fundación Ford ¿no? también juega un papel este relevante a través del Instituto Pasteur este y el apoyo directamente a las ciencias sociales este la hay se crea una red de observatorios astronómicos ahí también interviene Francia ¿no? fíjense esto nos da muchos elementos de análisis y de crítica por ejemplo al este a este digamos incorporación de la ciencia y el desarrollo científico en América Latina ¿no? ese cobijo finalmente porque el cobijo da una visión da una visión de lo que tiene que ser la ciencia ¿no? está ahí la asociación de universidades francesas para las relaciones con América Latina que tiene una gran gran incidencia en el desarrollo de las ciencias sociales y también en la creación de algunas universidades como la creación de la Universidad de Sao Paulo este bueno yo creo que ahí vamos a dejarla este ya mañana seguimos un poquito más ahondando esta historia digamos de la del desarrollo científico y tecnológico en los países de América Latina ¿está ahí alguna pregunta? ¿duda? está Cecilia que quiere hablar y concluimos a ver este ¿qué tal? adelante Cecilia muchas gracias doctora bueno con lo que acaba de mencionar creo que me gustaría puntualizar en estimado Jorge yo diciendo un poquito en el tema de que la tecnología está peor en Bolivia creo que el problema está en que esta relación de la universidad de la industria que usted mencionaba doctora no o sea yo no la veo visible al menos en los famosos en los que estoy no existe esa relación entre la universidad de la industria y la industria en Bolivia está muy relacionada hay productos de alta tecnología que no se saben se están desarrollando en Bolivia al menos en el área de software en hardware es mucho más difícil ¿no? pero para empresas muy grandes pero obviamente no se conoce porque toda Latinoamérica y Bolivia en particular se han convertido en fábricas de software y en proveedoras de servicios de software para grandes empresas que están desarrollando esto en entornos corporativos de los cuales la universidad no se entera ¿no? y en términos de marginalidad bueno y en términos de toda esta constitución de instituciones que hacen investigación me ha tocado ser testigo de centros de investigación y think tanks en Bolivia en diversas áreas me ha tocado trabajar en medio ambiente donde he visto más bien una influencia muy fuerte de cooperación europea en términos de investigación en áreas de medio ambiente como mencionaba en economía ambiental que ha sido un tema en el que he trabajado bastante donde me ha tocado ver que sí se han publicado y ha visto investigación pero no exactamente dentro de la universidad sino en think tanks de índole más privada en algún caso dentro de la universidad pero me parece muy interesante lo que menciona doctora creo que el contexto latinoamericano es un poco distinto y creo que valdría la pena mencionar que sí se genera conocimiento quizás nuestro problema es método y documentar sistematizar muy bien gracias Cecilia bueno alguien más concluimos mira este qué bueno que no se hace PISA a mí PISA se me hace una de las más grandes aberraciones porque no podemos medir con la misma vara a países europeos con altos grados de desarrollo y a países como los nuestros eso me parece estupendo que no se haga PISA yo estoy en total desacuerdo con esos tipos de evaluaciones en condiciones de desigualdad ¿no? porque no puedes medir condiciones europeas totalmente diferentes a las nuestras creo que justamente ahí radica el problema ¿no? ahí justamente creo que radica el problema este entonces este bueno alguien más concluimos por favor alguien más que quiera terminar a ver Rómulo concluimos yo les voy a hacer participar mucho ¿eh? porque la verdad es que pues ustedes son doctorantes Edmundo a ver Edmundo Benavides una palabrita concluimos creo que nada más se conectan y no están a ver a ver Cristian adelante doctora la estoy escuchando pero no he escuchado bien su pregunta buenas noches concluimos concluimos adelante Edmundo concluimos cerramos haz una conclusión creo que tienes problemas de audio entonces vámonos con Cristian que levantó la mano adelante Cristian está bien buenas noches doctora bueno es muy interesante el desarrollo de la ciencia como lo ha expuesto y especialmente el área de la tecnología ¿no? que ha impulsado todo lo que es nuestra sociedad a lo que actualmente estamos viviendo ¿no? en un entorno tecnológico con bastantes facilidades y bastante acceso a toda la información entonces es algo que tenemos que aplicar bueno en nuestra sociedad y llevar los pasos o los métodos que hicieron ¿no? los investigadores y tratar de aplicarlos ¿no? a temas locales ok cristian ¿quién más quiere concluir miguel miguel fernández híjoles ahora entiendo por qué a ver carmiña carmiña argaín alberto flores vamos a tener que poner como a los muchachos de primaria tache porque no participa adelante ¿quién eres? Alberto Flores doctora buenas noches sí he escuchado la exposición que hoy nos ha brindado una reflexión sobre ciencia tecnología ¿no? en el área donde yo eh 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 me cotidianamente me desarrollo estudio que es el área de ingeniería en este caso específicamente mecánica bueno eh prácticamente como países eh Bolivia por ejemplo tenemos limitantes ¿no? la en la parte de por decir de de fábricas de fábricas o de empresas que implementen por decir maquinaria o que podamos crear maquinaria prácticamente ingeniería mecánica ese es el kit ¿no? pero nosotros nos sustentamos eh en este medio en la parte de mantenimiento en las en las en las diferentes actividades que se desarrollan ¿no? en el país y el área de mantenimiento por ejemplo hoy por ejemplo ya se habla de un mantenimiento inteligente bueno y en el área de diseño ¿no? en el área de diseño se ha se implementado por ejemplo desde las como es el diseño viene a ser una parte recursiva en el cálculo hay que decir la parte de la implementación del software ¿no? pero ahí tenemos una limitante ¿no? cuando nosotros por ejemplo tratamos de diseñar o diseñamos un eje y tenemos la limitante del material porque llegamos a un material tan exquisito es decir un ST37 con cierta cantidad de carbono etcétera que difícilmente acá en el país vamos a tener ese material pero ahí está el reto ¿no? de que nosotros debemos innovar frente a esa contradicción permanente que tenemos ¿no? ese es el reto que tenemos y eso es lo que nos llama a hacer nos llama a esos problemas a poner soluciones con creatividad con innovación ok me aportes doctor bueno yo lo que quería yo lo que quería era una conclusión de la clase pero bueno lo dejamos para mañana mañana platicamos porque son acá ocho treinta y cuatro y me imagino que allá es un poquito más tarde bueno fue un gusto nos vemos mañana es mañana nuestra clase ¿verdad? sí doctora mañana sí doctora mañana perfecto entonces nos vemos mañana que descansen que pasen una buena noche buenas noches doctora buenas noches buenas noches colegas gracias doctora buenas noches colegas buenas noches buenas noches a todos doctora y hasta mañana hasta mañana buenas noches doctora colegas hasta mañana bien